Para mí es realmente un verdadero honor estar en este día tan especial acá para lo que significa recibir siete patrulleras nuevas cero kilómetros para el departamento. Es un esfuerzo del gobierno nacional para dotar de mayores capacidades a la policía nacional, que dentro de sus limitaciones actuales está haciendo un buen papel, pero estamos comprometidos a darle mayores recursos a la policía. Ahora comenzamos con un primer lote de siete patrulleras, está previsionado volver a recibir otras 250 en diciembre que vamos a redistribuir nuevamente por los departamentos y a la vez también tenemos previsto hacer regresar 5.000 nuevos policías en diciembre que van a aumentar a la fuerza efectiva de la dirección de policía departamental. Se va a sentir la mayor presencia policial, pero no es una presencia policial de estar ahí, sino una presencia policial activa en el cual la dirección de policía tiene una gestión de una administración de la seguridad en el cual está comprometida con el servicio y a la vez tiene una interacción permanente y sólida con la comunidad. No es una policía que está esperando, es una policía proactiva, integrada a la sociedad. Ellos se reúnen permanente con las autoridades, se reúnen permanente con las comisiones de seguridad, con la gerencia de seguridad. Entonces es un trabajo integrado entre comunidad y policía. Eso es lo que fortalece en general a la seguridad. Dice Ministro, ¿de qué depende la distribución? Para la distribución al menos, ¿el Ministerio del Interior ha recepcionado necesidades por parte de cada distrito, departamento? Sí, el Ministerio recepcionó las denuncias, tanto también la Policía Nacional, pero la Policía Nacional hizo su estudio técnico, su estudio en lo que se refiere a la incidencia de los delitos, la proporción de cantidad de habitantes, con relación con la cantidad de policías, se hizo el mapeo del delito, en base a esas determinaciones técnicas se hacen las instrucciones. ¿Están los pedidos? Sí. Hay requerimientos de comunidades, sí, pero la Policía Nacional, quien va a administrar estas patrulleras, quien va a saber, es la que sabe dónde necesita estas patrulleras. Entonces fue la Policía Nacional la que hizo un estudio técnico previo para asignar estas patrulleras. Estamos previendo lo que es Filadelfia, Loma Plata, Cruce Boquerón, Noyland, Mariscal, La Patria, ahí en el Cruce Loma Plata, y esos son los lugares estratégicos donde más precisamos de vehículos, digámosle, que estén en condiciones. Sobre ruta, por ejemplo, siempre precisamos de, ocurre accidente de tránsito, a veces no contamos con ambulancia, no están en otra situación, y entonces para poder ayudarnos todos, ¿verdad? Porque también, como ustedes saben, y como yo también ya estuve en otras comisarías, ya tuve parto, inclusive en las patrulleras, que uno tiene que sobrellevar todo eso inconveniente, y estamos para eso, para servir y para ayudar a lo que es al departamento. Mario, y aparte de la dotación de estos móviles, ¿hay personal policial suficiente para poder operar? Tenemos con personales mínimamente por la zona, yo, de hecho que faltan más personales, y también les puedo decir que mis personales que están trabajando, como siempre se dice, pongo la mano en el fuego por ellos, porque son personales calificados, profesionales, que siempre nos ayudamos por el bien de la institución y por el bien del departamento, de cuál es darle, brindarle seguridad a la ciudadanía. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda.